¡Suscríbete! 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 Así que entonces cambiamos en materia extra de las placas y colocamos con el material de las placas que acabamos usando, que también con el valor de la capacidad que hay para evitar más capacidad de la capacidad de la carga, menos capacidad de la capacidad de la carga, cuando coloquemos otra batería con ciertas placas Si los condensadores que están conectados a una corriente externa, tienen una impedancia, que es una propiedad similar a la resistencia eléctrica es un condensador de corriente externa y además tienen rápida fácil pero es parecido el caso es que en esta simulación cada condensador pueda tener una carga de voltaje que no voy a venir por estos por kilómetros bueno pues vamos a este primer caso donde podemos ver que que cada uno de los condensadores tiene la misma calidad de voltaje porque son iguales entonces cada uno tiene la misma calidad de voltaje veamos que ocurre cuando cambio la capacidad de la capacidad y este voltaje que cae en este condensador es mucho 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 más grande es casi total de voltaje ahora veamos que ocurre cuando cambio la capacidad de este condensador a una mucho más pequeña una de los equipos para ellos lo que puede ver ahora es el mes que tiene la mayor calidad de voltaje y otra es que la situación de la caída voltaje ocurre porque la capacidad de estar relacionada con la esperanza entre una necesidad de capacidad que no va a hacer una esperanza y así es como se puede utilizar el senso capacitivo para mejorar propiedades físicas para mejorar que por ejemplo la proximidad me representó las cosas de acuerdo a la caída de voltaje o a otras cosas que dependen de la capacidad del condensador y bueno esta es una demostración con arduino acá tenemos el condensador y acá el indicador es es el led vamos a ver con solo acercarle el dedo ni siquiera lo estoy tocando solo lo estoy acercando ya se activa el sensor y con tocarlo pues ni se diga vamos a probar con otra cosa por ejemplo con este plástico también lo activa como pueden ver lo coloco así lo activa mejor lo coloco entre las dos láminas como pueden ver lo está activando mucho menos voy a intentar con otra cosa con este encendedor por ejemplo uno lo activa también cuando lo toca voy a intentar con este con este pedazo de caimón cuando lo coloco en medio de ellos lo intenta activar cuando lo coloco encima lo activa mejor como ven funciona perfectamente no estoy tocando pero lo activo lo activo esto es lo más interesante cuando le coloco el plástico en la mitad como pueden ver con el plástico funciona muy bien porque el plástico es mucho más aislante que el aire muy divertido que la activa casi que como por completo y eso quede solo un plástico no solo un papel esto funciona con una tecnología diferente a la que les mostré en el anterior video acá lo que se intenta es modificar el tiempo de descarga entonces el arduino lo que esta midiendo es el tiempo de carga y descarga del condensador básicamente cuando yo lo toco le coloco esas cosas encima cambia la capacidad y con ello cambia el tiempo de carga y eso es lo que hace que se prenda o se apague el led del arduino para este proyecto utilice la libreria capacitive sensor o si lo lees en español se llamaria capacitive sensor o en ingles americano se diria capacitive sensor y ya es una libreria muy facil de usar es gratis se puede descargar con la misma plataforma arduino con el mismo ID de arduino y ya eso es todo en este video muchachos si te gusto este video no olvides darle like y suscribirte este canal se llama experimentos de rafagix 2013 nos vemos en un próximo programa hasta pronto de japonés en un